Nos enteramos por el grupo, no sé, un tal Manuel, uno de los organizadores, que tiene contacto con uno del grupo nuestro, tiró eso en el grupo, una tarjeta para ayudar, qué sé yo, bueno, y la verdad, la mayoría somos grandes, somos padres, tenemos hijos, y pega fuerte eso, pega fuerte, entonces nos juntamos y como sea íbamos a venir. Bueno, a contarle a la gente, ¿de dónde son? De Santa Fe, capital. ¿Y cuántos vinieron de la Peña? ¿Cómo se llama la Peña también? Motopeña, motopeña. Motopeña, ¿cuántos integrantes son? Y acá habrán venido algún, eran como 22, 23, que estábamos anotados, aparte, que se fueron enterando y trajimos. Esperemos que alcance la comida, que no hayamos metido la pata. Un plus distinto, que el tiempo no nos acompañó porque ustedes querían venir en moto. En moto, por supuesto, yo de los 14, 15 años que ando en moto. Y ya, bueno, mi hijo medio novatón para andar en moto, dijo, no, mirá que está yo bien, no vamos ni locos, voy. Y bueno, vamos en auto, vamos en auto, vamos en auto. Pregunté, sí, nosotros nos venimos unos chicos de San Carlos, se vienen, se vinieron, nosotros vamos en auto, dice, bueno, listo, vamos en auto, ya está. Y nos vinimos cuatro en el auto. Bueno, y contar un poco de esta pasión, ¿no? De las motos, de unirse a una Peña, de unirse a hablar de motos, a comer también. Eso es lo que les gusta a ustedes, los motoqueros, ¿no? Mira, el motoquero es algo, no hace falta ser conocido, lo que voy, me voy dando cuenta, no hace falta que seamos conocidos, ni que seamos amigos, ni nada. Te juntás y hay algo muy en común, algo muy fuerte, que es la moto. Esa esencia es lo que se apodera de todos, porque no, hombre, mujer, lo que sea, no hay distinción, el gusto, el placer, disfrutar de lo que es la moto. Hemos viajado siempre, todo. Nos mató un poco los calores pasados. Sí, no, a ver, eso. Pero es una pasión, es una pasión. Es una pasión, sí, 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 sí. No, 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 no.